Si tú te metes a Instagram y buscas el hashtag TuneMe, vas a encontrar un montón de caras y de dibujos raros. ¿Pero qué es esto? Yo te explico. La cosa está así, a principios de enero surgió un hashtag que en realidad ya existía, pero solo tenía unos cuantos cientos de posts y no tenía nada que ver con lo que se hizo viral ahora. Y quien logró esto fue un ilustrador y artista muy talentoso, originario de Guadalajara, México, llamado René Córdoba. Él ha participado en un sinnúmero de proyectos tanto nacionales como internacionales, entre ellos Marvel Comics, con quienes ya ha hecho varias cosas, entre ellas una portada exclusiva de Spider-Man, así como el concepto de lo que será una nueva serie de animación de sus superhéroes, enfocado ahora a niños. Él empezó con la idea de dibujarse a sí mismo, usando su foto como base, y le puso el hashtag TuneMe. De ahí como dicen, el resto es historia. Y como lo ha dicho él en su Facebook, nunca se imaginó que tantos artistas se sumarían al tren, ya que hasta ahora algunos de los más famosos en este medio han aportado ya con su versión caricaturizada de sí mismos. Cuando empecé a editar este video el tren tenía más o menos 37 mil imágenes y al momento ya de publicarlo tiene más de 60 mil. Sería imposible mostrarlas todas aquí, así que solo te muestro algunas capturas y un poco del mosaico de imágenes que te aparecen cuando estás buscando el hashtag en Instagram. Mientras tanto, te pregunto, ¿cómo crees que te verías tú en versión caricatura? ¿Alguna vez te has dibujado a ti mismo? ¿Ya hiciste tu dibujo en esta versión para TuneMe? Si no lo has hecho, hazlo ya y también ponle el hashtag René Córdoba para que él pueda ver tu creación. Así es como se hacen estas tendencias y los temas virales, salen de la nada y sorprenden al que los creó al hacerse populares y a todos nosotros también al ver las cosas tan creativas que somos capaces de crear. Así que, ¿quién necesita retos tontos y peligrosos cuando podemos llenar las redes de color y creatividad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.